Buenas noches, Jesús. ¿Cómo analizas tú estos resultados electorales? El gran triunfo de Feijó, que empata incluso a número de parlamentarios a Fraga. Esta es la gestión de Feijó, del COVID, que lo ha gestionado bien, pero sobre todo los gallegos han dado una lección nuevamente, como hicieron en el 2009, y le han hecho entender al Partido Socialista que nuevamente, desde aquí, desde Galicia, se empieza la reconquista. La reconquista, como se empezó, y la derecha volverá a reconquistar España, y la gestión tanto de Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, de los Picapiedra, ha sido nefasta, ocultándonos los muertos y los gallegos, no somos tontos, Jesús, y queremos una gestión real, no que nos engañen y que nos mientan. Hoy mucha gente que no había votado nunca al Partido Popular, que era gente incluso de izquierdas, me decía, yo voy a votar al Partido Popular porque no quiero que me engañen. Hay que recordar que Gonzalo Caballero, el sobrinísimo de Abel Caballero, vuelve a hacer como su tío, y una gestión tan buena como ha hecho, que es sarcasmo lo que estoy diciendo, queda relegado a la tercera fuerza política, como le pasó a su tío. Cada vez que un caballero intenta ir al asunto de Galicia, fracasa. Fracasa estripitosamente, y como le dije a Jesús el viernes, su cabeza está en bandeja de plata. Hay ya una gestora preparada, y veréis que en los próximos días se le cortará la cabeza. Como podéis ver, ni el apoyo de los ministros. Cada vez que venía un ministro aquí, se ha demostrado que era negativo. Pero si analizamos después lo de Podemos, aún es peor. Porque la fantástica ministra, la ministra del Vogue, esa señora, que no sabe ni por dónde va con los ERTE, que hace un año culpaba a Pedro Sánchez, de los ERTE y de Alcoa, y ahora esto es lo que traen. Los gallegos hemos dado una demostración nuevamente, como se dio en el 2009, que queremos una gestión eficaz, una gestión buena, y que no nos engañen, como no se ha hecho este gobierno, que oculta muertos. ¿Crees que también es un mensaje para el centro derecha que, lógicamente, si van unidos a las elecciones o unifican el voto, pueden echar de las instituciones al Frente Popular? Yo creo que Vox aquí no entiende el mensaje. O sea, trae candidatos de Madrid, gente que no está aquí. Ese es el gran problema, mientras que el Partido Popular incluso ha recuperado aquí a una persona, para que fuese en la lista, en Pontevedra, como es Corina Porro, una persona con experiencia, que fue alcaldesa, que fue consellera, que fue presidenta del puerto, es una persona que está muy arraigada en la ciudad, y eso ha hecho que el Partido Popular se rebeldice en Vigo. Ha conseguido, que es la ciudad más importante de toda Galicia, que son 300.000 habitantes, ha conseguido... Vox no entiende el mensaje, no sabe llegar aquí. A lo mejor el mensaje que puede funcionar más en Madrid, aquí no lo sabe llegar. Entonces, ese es el gran problema. Ciudadanos, con Beatriz Pino, nunca encajó de Sique y de las gallegas, viguesas, vecina mía, y es una chica que es periodista, pero tampoco sabían llegar. Yo creo que el Partido Popular tiene que volver a conseguir juntar todo eso, después de lo que hizo Mariano Rajoy, el desastre cuando hizo dividir el partido, que ese fue el gran error. Con el presidente Aznar, todo el centro derecha estaba unificado, y Rajoy fue lo que hizo, destrozar el Partido Popular. Yo creo que lo que tiene que hacer Pablo Casau desde aquí, es aprender lo que es reconquistar otra vez el centro derecha, y decir, España necesita una gestión buena, una gestión de derechas. Cada vez que nos gobierna la izquierda, lo único que hace es destrozar España. Hay que recordar los 13 años nefastos que tuvimos con Felipe González, la gestión de Zapatero nefasta, negando que había una crisis, que estamos en la Champions League de la economía, y aquí nos metieron en un bipartito que destrozó Galicia, y después en el 2009, que fue muy complicado ganar esas elecciones para el Partido Popular, que lo consiguieron hacer, y ahora nuevamente esa gestión de tantos años da su fruto. O sea, Feijóo, que tiene unas políticas a veces que yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en el tema del gallego. Creo que deberíamos poder, lo que decíais vosotros en el programa, yo educara a mis hijos en el idioma que quiera, no tengo por qué, oye, está bien que somos gallegos, que tengamos nuestra lengua, pero sobre todo somos españoles, y yo primero quiero, porque con nuestra lengua podemos ir por todo el mundo, y es algo que yo creo que ahí es donde es un poco laxo, Feijóo. Y ya una última pregunta, Mauro, ¿crees que este paso que ha dado Feijóo, cuando dijo que se iba a ir de la política, es un prepaso a la política nacional? Él, cuando fueron las elecciones internas dentro del Partido Popular, no se quiso presentar, dijo que tenía un compromiso con Galicia, y dio un paso atrás, dio una rueda de prensa, os acordáis incluso que lloró por el tema, y dijo que seguiría. Ahora tiene ese compromiso por Galicia, son cuatro años más, yo creo que él no se puede ir, no puede dejarnos en manos de un vicepresidente, que tampoco es una persona adecuada, hay que recordar que Alfonso Rueda, hizo una huelga de justicia, y estuvo tres meses la justicia parada en Galicia. Aparte del COVID, tenemos una huelga con esos retrasos. Yo creo que Feijóo es el que tiene que estar estos cuatro años aquí, los gallegos han votado a Alberto Núñez Feijóo, no han votado a otro candidato, y entonces tiene que quedarse estos cuatro años. Creo que Pablo Casado es el que tiene que hacer, y lo que sí que necesitamos es un cambio a nivel nacional. Nosotros no podemos seguir manteniendo un gobierno en Madrid, que lo que está diciendo es, no Alcoa, no está ayudando a Alcoa en ningún momento, aquí en Galicia, ni a los astilleros, por eso digo que realmente necesitamos un gobierno que cambie esto, que cambie el rumbo. No podemos tener una gestión de los picapiedras. Lo siento ser así de duro, pero los picapiedras han llevado hoy un balapalo en Galicia, lo siento por el País Vasco, que es una pena que esa gente con los filotarras hayan entrado, aquí tenemos al bloque nacionalista gallego, pero Galicia es un territorio de derechas y Galicia sabe lo que quiere, es gestión y sobre todo que vivir tranquilos. Mauro, muchísimas gracias y te vemos dentro de poco en los programas de aquí de la cadena. Un fuerte abrazo. Gracias.